Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta, el tema del día. Hola, muy buenos días. Nuestra gratitud por su compromiso siempre con Frente a Frente, con TN5 Matutino y todos nuestros espacios noticiosos. Una buena noticia, pero muy buena noticia, de veras. Se ha divulgado ayer con el asunto de la nueva tarjeta de identidad. Cada día está más claro el panorama que esta vez sí tendremos un nuevo documento que nos identifique. Y no tanto por el Censo Nacional Electoral, no tanto por la depuración del censo, que si bien es importante porque es una herramienta fundamental en la transparencia de los procesos electorales. No le quiero quitar mérito a eso. Pero más importa el Estado de Honduras, salpicado en los últimos tiempos por la facilidad con que se consiguen estos documentos y se manipulan estos documentos poniendo en precario la seguridad misma del Estado y de otros Estados. Eso es lo básico, eso es lo importante. Ese es el primer objetivo y gran objetivo de trabajar para tener un nuevo documento, una nueva tarjeta de identidad. Ese es el tema de hoy. Vale la pena seguirlo este día con funcionarios del Registro Nacional de las Personas y del Sistema de Naciones Unidas. Ya Jennifer Girón nos va a resumir así en poquitas palabras lo esperanzado que estamos con estos esfuerzos, con este trabajo, porque prácticamente después de tantos años de debate parece que se llega a la meta para la obtención de un nuevo documento con seguridad que identifique a los hondureños. El proceso de identificación de los hondureños va viento en popa. Esto es lo que nos dicen nuestras autoridades invitadas. Este es el tema de esta mañana y es que los hondureños están muy pendientes de este proceso de identificación. El nuevo proceso de identificación, la nueva tarjeta de identidad. Ese es el tema de esta mañana. Esperamos su participación activa en las redes sociales. Frente a Frente HN es nuestro usuario oficial en Facebook y en Twitter. Nuestro tema de esta mañana, el proceso de identificación de los hondureños va viento en popa. Continuamos ahora con Renato Álvarez. Miren, esto es tema importantísimo, ya se los dije, ¿verdad? Y no solo porque yo se los diga. Ustedes saben la importancia que tiene para un Estado el documento que identifique a los ciudadanos de esa nación y sobre todo un documento con seguridad, que no sea fácilmente manipulable. Pero yo no puedo desconocer que tenemos otra noticia sumamente importante. El programa que hoy tenemos con el registro de las personas y el sistema de Naciones Unidas fue programado desde anteayer, es decir, hoy es jueves, desde el martes. Y esta noticia surgió ayer miércoles. Y es la petición que ha hecho la Maxi. La Maxi y UFESIC solicitan privación definitiva de bienes de origen ilícito en caso Pandora. Ahora, si no han podido recuperar los millones por los cuales la UFESIC Maxi imputó a políticos que desviaron dinero del Estado orientados para reducir la pobreza a campañas electorales, pues ahora la Maxi dice, si no los hemos podido recuperar, si no lo han devuelto, vamos a pedir la privación definitiva de bienes de origen ilícito de estas personas o de origen ilícito inclusive para que resarzan lo que se metieron a la bolsa o gastaron en campañas electorales. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos, Maxi y OEA, en conjunto con la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras contra la corrupción y la impunidad, solicitaron ante el Juzgado de Letras de privación de dominio la privación definitiva de los bienes que los acusados en el caso Pandora compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño. Y en aquellos casos en donde no ha sido posible recuperar dichos fondos, se inició acción sobre bienes por valor equivalente. La solicitud comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total asciende a más de 42 millones de lempiras, es decir, 1.7 millones de dólares. Más, más de 1.7 millones de dólares. El Juzgado de Letras de privación de dominio emitió ya resolución admitiendo a trámite la solicitud presentada por el equipo Maxi-Ufesic, es decir, no la desechó. La aceptó. Y está en trámite esta solicitud. Inicialmente el Juzgado de privación de dominio había decretado medidas cautelares sobre varios bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, certificados a plazo fijo y cuentas bancarias, los cuales pasaron a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi, hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio. Estos son los bienes que Maxi-Ufesic ahora solicitan sean privados definitivamente. La solicitud de Maxi-Ufesic tiene el objeto de recuperar a favor del Estado de Honduras los caudales que en su momento fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este dinero originalmente estaba destinado a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de Madres Jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Llorito, Victoria y Sulaco, Escuela de Campo para Agricultores del Departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua. Según la investigación elaborada por el equipo integrado Maxi-Ufesic, esos caudales habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas. En virtud de los artículos 11, numeral 2 y 12 de la Ley de Privación de Dominio, Maxi-Ufesic solicitan la privación definitiva de los bienes, los cuales se encuentran a nombre de personas individuales y jurídicas, en virtud de que los mismos, ah, fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de Agricultura. ¿Qué les parece? La investigación de la Maxi ha llegado hasta ahí, que con esos dineros del Estado, destinados para programas de inversión social, y darle mejor calidad de vida a las mujeres hondureñas, se los metieron a la bolsa, los orientaron para campañas electorales y para comprar bienes. En virtud de los artículos 11, numeral 2 y 12, de la Ley de Privación de Dominio, Maxi-Ufesic, solicitan la privación definitiva de bienes, los cuales se encuentran a nombre de personas individuales y jurídicas, en virtud de que los mismos, fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de Agricultura. B, fueron utilizados como medio o instrumento para desviar dichos caudales públicos. C, fueron mezclados con otros bienes de origen lícito. Y, D, ante la imposibilidad de recuperar el dinero que fuera sustraído, se solicitó que se aseguraran bienes de origen lícito, por valor equivalente que sirva para cubrir el monto de los sustraídos. O sea que las personas imputadas tienen bienes de origen lícito, pero se está pidiendo la privación definitiva, para que la gente que supuestamente participó y sustrajo dinero para orientarlos a otros menesteres y objetivos que no eran para los que el Estado presupuestó en inversión social, ahora con sus bienes lícitos tienen que pagar lo que desviaron. ¿Qué les parece? Yo, es primera vez que miro esto, ¿verdad? Así, así, en la magnitud. ¿Y por qué les digo? Bueno, estas son las personas que aparecen ya en pantalla. Es el comunicado oficial de la Maxi Ufésic. Los bienes que fueron requeridos ante el juzgado de privación de dominio para que pasen a nombre del Estado de Honduras, así como sus titulares, son los siguientes. Miguel Martínez Pineda. Comayagua. Redín Lenín Chávez Galindo. Armando José Rivera Marroquín. Arnold Gustavo Castro Hernández. Lenín Rodas Velázquez. Eduardo Enrique Lanza Raudales. Para que les dé tiempo de leer. Jean-François de Peirrecada, Piallos. Elvin Ernesto Sánchez Ordóñez. Partido Nacional de Honduras se está pidiendo por parte de la UFESIC la sede del Partido Nacional para resarcir bienes del Estado que fueron sustraídos. Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. La sede del Central Ejecutivo, la famosa sede, cerca del supermercado La Colonia, donde está izada la bandera del partido. Una sede del Central Ejecutivo en el Ato de En Medio, otra en la Colonia Kennedy, e igual el Centro Edificio, la Cumbre. José Celín Discoa Elvir. Elden Vázquez. También se está pidiendo la privación de productos financieros. Elden Vázquez. Por un monto de 2.647.503 lempiras. Rodolfo Irias Navas. 3.358.633 lempiras. Sociedades Mercantiles. Asesores Especializados en Desarrollo Integral SDRL. Servicios de Impresión y Edición Rodas. Empresas Multiservicios Logísticos. Dice la Maxi UFESIC. En Asesores Especializados en Desarrollo Integral SDRL. A CEDI SDRL. Los socios son Soyla Patricia Cruz Serrato, Jean-François y Ana Rosalinda García Carías de Tegucigalpa. Los servicios de Impresión y Edición Rodas, Lenín Rigoberto Rodas Velázquez. En Tegucigalpa la empresa Multiservicios Logísticos. Los socios Mer Sandra Sandoval Fuentes y Reina Dolores Serrato. Esto en Choloma Cortés. Y finaliza la Maxi este comunicado con ese mensaje. ratificamos nuestro compromiso con el pueblo de Honduras y con el mandato que se nos ha encomendado. La Maxi UFESIC solicitan privación definitiva de bienes de origen ilícito en caso Pandora. Ya les leí los nombres de las personas que serán objetos y es que así lo resuelve la justicia. Esta petición de la Maxi UFESIC. A Miguel Martínez Pineda Redín Lenín Chávez Galindo rápidamente. A Armando José Rivera Marroquín. A Arnold Gustavo Castro Hernández Lenín Roda Velázquez. Eduardo Enrique Lanza Arraudales. Vienen otros. Este Jean François. Elvin Santos. Partido Nacional de Honduras. Partido Liberal de Honduras. Celín Discoa Elvir. Y Productos Financieros. Productos Financieros. A Elden Vázquez. Y a Rodolfo Irián Dava. Y sociedades mercantiles también que no se escapan. Asesores especializados en desarrollo integral de CDRL. Servicios de impresión y edición. Rodas y la empresa Multiservicios Logísticos. Inclusive con bienes de origen ilícito de estas personas jurídicas y naturales. Lo que supuestamente y que imputa la Maxi UFESIC. Que desviaron. Que se cogieron del erario público. Estas personas naturales y jurídicas. Con bienes lícitos inclusive obtenidos. Tendrán que resarcirle lo que el Estado destinó para otros menesteres. Proyectos sociales para mujeres en varios departamentos del país. Pero que no fueron ahí. Sino que fueron a otras actividades de índolo personal. Por eso es la imputación que le hace la UFESIC. A todas estas personas naturales y jurídicas. Me dicen que ya en unos minutos, no sé, si se va a convocar a conferencia de prensa. Va a reaccionar el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Porque a este sí lo dejan pelado. Me entienden la palabra pelado en Honduras. Lo dejan sin el edificio de la cumbre. Sin la sede central. Que es el Consejo Central Ejecutivo. Aquí cerca del Hospital Escuela. Lo dejan sin la sede en el Hato de Medio. Lo dejan sin la sede en la Kennedy. E igual el Comité Central del Partido Nacional. A la espera. Mientras tanto nosotros vamos a otra temática. que es importante para la seguridad del Estado de Honduras. El nuevo proceso de identificación. Para que ya no suframos la vergüenza de la facilidad con que se ha manipulado históricamente este documento. Comprometiéndonos a lo interno y comprometiéndonos a lo externo. Así que ya les presento mis invitados esta mañana. De izquierda a derecha. Rolly Dávila es asesor técnico principal del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Richard Barat. Que es el representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido Richard. Bienvenido Richard. Aquí a la derecha. El coordinador de la Junta Interventora del RNP. Rolando Catán. Bienvenido Rolando. Gracias. Igual a Oscar Rivera. Miembro de la Junta Interventora. Buenos días Oscar. Y don Roberto Bebé. Igual miembro de la Junta Interventora del Registro Nacional. De las personas. Frente a Frente. Al debate. Inmediatamente después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a Banco Atlántida. El banco en el que Honduras confía sus ahorros. Abre tu cuenta hoy. Lo decidí. Y contigo me moví. Y la mejor experiencia yo viví. Y es que ya no quiero menos. Con la mayor velocidad quiero vivir. Tú también muévete. Con tu 4G LTE. Para chatear. Facebookear. A comprar tu smartphone. Asegúrate que sea Tigo 4G LTE. Tigo en todo lo que te mueve. Muévete ya y asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo. Calor. Tráfico. Más calor. Más tráfico. Sudor. Mucho sudor. Tranquilo. Aunque pase todo esto. Siempre mantente cool en Dunkin. Con nuestro inigualable Frozen Dunkin Coffee. O también puedes elegir el refrescante Ice Coffee. Disfrútalos por tan solo 33 lampiras cada uno. Además recibe crema batida completamente gratis. No olvides combinarlos con tu dona favorita. Dunkin. La caspa no es un problema superficial. Y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicast es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva. Dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu shampoo de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicast. ¿Les ofrezco brócolis a la crema de entrada? Me inflaman muchísimo y me causan gas. Yo sentía lo mismo. El doctor me recomendó QG5. QG5 aline los cinco síntomas de la colitis. Próximo episodio. Un siervo del palacio trajo un recado para ti. A nombre del rey. ¿Qué significa esto, Betsabe? ¿No me presentabas a la nueva conquista del rey? ¿Tú acabaste con el honor de nuestra familia? Tu marido está en la guerra y tú divirtiéndote con el rey. Rey David, sábado 6 p.m. por Canal 5, el líder. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le informan sobre los comportamientos viales esta mañana de jueves y estamos observando un comportamiento en Tegucigalpa de conductores que no andan tomando precaución y andan jugando al carrito chocón. Miren, se vemos en la entrada al sur del país, sobre la CA5, a la altura de la aldea Santa Rosa, un accidente vial que ya deja consecuencias de tránsito pesado. Otro accidente vial muy cerca de Residencial Los Hidalgos y transitando muy cerca también de esta avenida Los Robles, en el anillo periférico. Dos accidentes. Luego vehículos que están acumulando en este sector cercano a la calle principal de Residencial Honduras, la RB782, hacia la UNITEC. Rojos también y anaranjados cerca de la Colonia Bella Oriente, el Boulevard Fuerzas Armadas, el Boulevard Centroamérica, alertas y líneas en rojo cerca del Hospital Escuela Universitario, alimentando el Boulevard Suyapa en esa parte, la Avenida Juan Lindo y esa rotonda que va justamente hacia la Avenida Juan Lindo. Y San Pedro Sula también dejando tránsito vehicular importante cerca de la Lima, en el Boulevard del Este, la 33 calle y observamos también en la cercanía de Choloma con gestionamientos. Entonces a tomar en cuenta esta información para facilitar su vida esta mañana de jueves y que llegue a ustedes por gentil patrocinio de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones desde su computadora o teléfono móvil de forma rápida, fácil y segura con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recuerde que el tema de esta mañana es el proceso de identificación de los hondureños va viento en popa. Nuestras redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Esperamos su participación en el tema de esta mañana. El proceso de identificación de los hondureños, el cual va viento en popa. Iniciamos el programa. Miren, me van a disculpar, pero bueno, es que es difícil saberlo todo. Y hasta en este momento, con la información que estoy recibiendo, reflexiono sobre la petición de la Maxi a un juzgado para la privación definitiva de bienes de origen ilícito en caso Pandora, porque incluye también sociedades mercantiles como asesores especializados en desarrollo integral SDRL, cuyos socios son Soyla Patricia Cruz Cerrato, François, Mari de Peirrecat, Fiallos y Ana Rosalinda García Carías. Esta última es la primera dama. Sí. Esta última es la primera dama. Bueno, o sea, es decir, que no deja de ser noticia, es la primera dama. Como, desde que ella es figura pública, yo la conozco como Ana de Hernández, pues no había reflexionado sobre, sobre que ella era, Ana Rosalinda García Carías. Es la empresa de la primera dama que tiene como socios a Soyla Patricia Cruz, François, Mari de Peirrecat. Es decir, desde... Y lo menciono, como mencionó a Elvin Santos, porque noticia es empresario, ha sido candidato presidencial, ha sido presidente del Central Ejecutivo, Selim Disqua, que son personas públicas, e igual es noticia, y si es un personaje de interés público, se convierte en noticia. También, hasta la primera dama, debo decirlo, salpica esta petición de la UFESIC Maxi al solicitar privación definitiva de bienes de origen ilícito en caso Pandora. Vamos a ver cuáles son las reacciones que se producen en las próximas horas sobre este pedido inédito que hace la UFESIC Maxi. Hasta con bienes obtenidos lícitamente se les hará pagar lo que según la Maxi fue un ilícito, haber desviado dinero que iba para los pobres. Miren ustedes, miren ustedes. Yo les digo algo. Hay que apoyar la permanencia de la Maxi en Honduras por cuanto tiempo sea necesario. Este ciudadano, que es parte de los nueve millones de hondureños, cree que nuestras instituciones todavía no están preparadas para actuar por sí solas en materia de corrupción. Hay que reforzar todavía nuestras instituciones, hay que luchar porque haya una renovación de este convenio de la OEA con el Estado de Honduras. Hay que presionar para que la Maxi continúe por unos cuatro años más en el país y nos ayude a afinar nuestras instituciones. Así de simple. La opinión de uno de nueve millones y yo sé que hay un resto de hondureños que piensan así también. Pero démosle ahora el tiempo al tema que hemos seleccionado esta mañana y el coordinador de los interventores nos ofrece más detalles de lo que ayer suscribieron con el sistema de Naciones Unidas, lo que parece ser, como lo dijo Jennifer Girón, hoy sí va la tarjeta de identidad. Este proceso va abierto en popa. Y yo les preguntaba, entre el escepticismo en que vivimos los hondureños, ¿qué cosa podría detener esto? Y miren que todo el mundo dijo y se pusieron a pensar qué cosa podría detener este proceso de identificación. Pero bueno, vamos a dejar el pesimismo y nos vamos a concentrar en los esfuerzos que se hacen. Rolando. Gracias Renato, muy buenos días. Como lo prometimos al día siguiente de ser electos por el Congreso Nacional en este programa, de que íbamos a actuar con transparencia, de que íbamos a buscar el consenso y que sobre todo íbamos a pedir el acompañamiento de la comunidad internacional para poder satisfacer con confianza esa fe perdida que tiene la población hoy en día. Ahora nos situamos en la planicie, en el mirador después de una caminata. Hemos subido y esa cuesta es la planificación. Una planificación sumamente detallada en compañía con expertos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en compañía de expertos de la Unión Europea que han estado permanentemente en el Registro Nacional de las Personas. El día de ayer suscribimos un Project Document, un documento de proyecto para que toda la ejecución de adquisiciones, la ejecución de los planes operativos, la contratación del personal para que sea personal técnico, pase por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uno de los elementos más importantes de cualquier sistema que tiene que ver con asuntos electorales es la confianza de todas las partes. Y para poder sumar esa confianza, la mejor forma es trabajar en conjunto. Aquí no hay un compadrazgo de la Junta Interventora, aquí no hay un compadrazgo en el Congreso Nacional de la República, aquí hemos podido dar un ejemplo de lo esperanzador que es poner a Honduras delante de cualquier plan para desarrollar una verdadera institucionalidad. ¿Quiénes hemos estado involucrados en esto? El Registro Nacional de las Personas, el Congreso Nacional de la República, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comunidad Internacional y en especial en este aporte tan importante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que nos va a garantizar y va a poder responder aquella pregunta que mucha gente puede estar haciendo en su casa pero no saben hacerlo. Pero sí, esto nunca se ha hecho. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha implementado esto en más de 50 países. En tiempos inferiores a los que tenemos hoy en día nosotros. En situaciones más adversas. Y todo ese know-how, esa capacidad técnica aprendida en todo el globo la vamos a poder tener en nuestra mesa para garantizar como siempre lo hemos hecho un nuevo censo electoral pero más allá de eso y qué bueno que lo dijiste un sistema de identificación nacional que permita ser el centro, el blanco de las políticas públicas que el ciudadano aparezca que la identificación deje de ser un poder político para convertirse en un derecho humano. todas las acciones que están contenidas en este documento de proyecto de más de 80 páginas están en consonancia con los objetivos de desarrollo. Por eso podemos firmar un acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero esto más. El PNUD, como se le abrevia, es considerada y ha sido por muchos años de las instituciones más transparentes del mundo. Hay mediciones de transparencia. Las adquisiciones se harán en oficinas en Dinamarca con licitaciones internacionales para las tarjetas, para la fábrica de impresión, para las unidades móviles, para cada uno de los diferentes componentes que están dentro de una planificación. Entonces, el acompañamiento de los expertos, la firma ya de la planificación, el buen trabajo, y hay que reconocerlo, que ha hecho la Secretaría de Finanzas haciendo la gestión de los fondos con los organismos de crédito y los donantes como la Unión Europea, y el sentarnos todos en la mesa es lo que hoy en día nos llena de esperanza y poder decir sí. Es como, ¿va a haber programa mañana? Sí. Tal vez no. Algo puede pasar. Dios quiera que no. Pero va a haber. O sea, están todas las condiciones para que mañana en la mañana haya un frente a frente. Puede ocurrir un huracán, puede ocurrir desgracias naturales, pueden ocurrir cosas totalmente impredecibles en calidad de desastres mayores. Pero todos los riesgos, y de hecho finalizamos el día de ayer una misión de expertos que vino del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que estuvo dos semanas reuniéndose con todos los actores para ver precisamente cuáles eran todos los riesgos del proyecto que estamos haciendo, han sido cubiertos. Porque no está mal que los riesgos existan, pero el riesgo se puede administrar, el riesgo se puede mitigar, el riesgo se puede transferir, el riesgo se puede evitar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, un análisis de riesgo que va acompañando cada uno de los pasos de la planificación ejecutiva que ha tenido el programa. Bueno, muchas gracias por la introducción. Rolando Catán, saben que la gente, igual que yo ahora, quiere saber cuándo comienzan a imprimir el documento. ¿Cómo será el documento? ¿Se imprimirá aquí? ¿Se imprimirá en el extranjero? Está en proceso de licitación todavía la empresa que se encargará de eso, ¿verdad? Así que, pediría ya que esa expectativa que tiene la gente, ¿cuándo comenzarán ya a imprimir identidades? ¿Cuánto tiempo estarán imprimiendo identidades? ¿Cómo será esa nueva identidad? ¿Qué seguridad tendrá ese documento? Sobre eso, sobre eso, inmediatamente después de la pausa, Oscar Rivera, Roberto Brevé, Rolly Dávila y Richard Barate. Así que, sugiero su atención al frente a frente. Venimos también con las preguntas que ya nos están llegando de manera masiva aquí al programa. Si ya tenés lo mejor, ahora también podés tener lo más grande. En Chorche Chicken sabemos cuánto te gusta disfrutar del mejor sabor. Para que disfrutes un montón, Chorche Chicken te trae su paquetón, que viene con seis piecesotas de crujientito pollo, dos deliciosos Pancho Junior Sandwich, más tres Bigger Better Biscuits, más tres complementos y tres refrescos regulares. Todo por tan solo 309 lempiras. Solo lo encuentras en Chorche Chicken. Con teatrical, con células madre, cuidar la piel de tu rostro está al alcance de todas. Con esta, la roja, disminuir las arrugas. La de tapa amarilla aclara las manchas. Y la turquesa es para humectar. Aprende cómo usarla. Tienes que separar la piel y aplicar con puntitos. Y además, todas podemos comprarla. Porque teatrical te da el doble de producto por el mismo precio que una de las pequeñas. Tienes que probarla tú también. Nueva teatrical con células madre. Les ofrezco pro-acualiza la crema desde entrada. Me inflaman muchísimo y me causan gafas. Yo sentía lo mismo. El doctor me recomendó Chorche 5. Chorche 5 alivian los cinco síntomas de la colitis. Problemas con tu auto. Si tu auto presenta estos síntomas, tiene problemas de dirección y suspensión. No aceptes imitaciones. Confía en Autorepuestos, pues somos los distribuidores exclusivos de la prestigiosa marca Tri-Fi. Ven Autorepuestos, donde encontrarás repuestos originales. Con garantía de fabricante siempre a los precios más bajos. Autorepuestos. Mejores marcas, mejores precios. Si un amistoso de pretemporada fue con estadio lleno, este domingo la fiesta será más grande. El profesional tendrá vida, el cemento tendrá color. Olimpista, el león de tu favor se convoca. La presentación fue contundente. Ahora, en casa, se comienza a ganar desde la grada. Olimpia, Real Sociedad, Sol 70 lempiras, Sombra 120, Silla 300 lempiras, Boletos a la venta, en puntos tengo, que se escuche, que se sienta, el rugido nacional. Continuamos con Printe a Printe, gracias a Jet Stereo. No busques más, comprueba el mejor respaldo garantizado. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El tema de esta mañana es el proceso de identificación de los hondureños, el cual va viento en popa, según nos informan las autoridades que tenemos invitados esta mañana en el foro. Es el proceso de identificación de los hondureños. Tenemos algunos comentarios que nos llegan ya a nuestras redes sociales en Twitter, Frente a Frente HN. Nos vamos a los comentarios. Dice Antonio Eguigure, por supuesto que es necesaria una nueva tarjeta de identidad, al igual que un nuevo censo poblacional. Eso es lo que pide Antonio Eguigure. No era de Mendares, dice, desgraciadamente por todo lo que es política, diré, hasta no ver, no creer, dice. Ezequiel David dice en un mensaje que esto es una oportunidad para darle seguridad y modernidad al documento y que el proceso sea continuo en la actualización, no como el actual, ya que la tarjeta que tiene muchos años y no se mejoró. Y dice Mario José Ruiz, ya era hora que se renovara la identificación. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llegan a nuestras redes sociales ahorita específicamente en Twitter, Frente a Frente HN. Y les recordamos el tema para que ustedes participen, ahí tenemos la introducción, el proceso de identificación de los hondureños, el cual va viento en popa, según nos dicen nuestras autoridades. Volvemos con ustedes. Bueno, a mí que no me gusta meter ruido en las pocas cosas donde hay unidad y consensos, solo le voy a pedir a Oscar Rivera y a Roberto Brevé que me permitan unos segundos. Bueno, yo digo, como ya habló Rolando, el deber por eso de los consensos y la unidad para no torpediarnos es que hable Oscar y que hable Don Roberto. Pero avanza el tiempo y como hay gente escéptica, miraron un mensaje ahí que dijo hasta no ver no creer. Hasta no ver no creer. Y yo le dejo a Richard Barate y a Rolly Dávila que me hablen cuando comienza esto, por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí. Como bien decía Rolando, claramente el tema de confianza es central, ¿no? 35% de la juventud de América Latina no cree en procesos electorales, por ejemplo. Entonces, parte de la estrategia está construida alrededor del tema de las garantías que un nuevo sistema de identificación nacional va a poder ofrecer. Entonces, esto arrancó, la firma de arranque se materializó ayer, pero ya veníamos trabajando desde hace unos meses con el Registro Nacional de las Personas. Tenemos programado empezar a imprimir las tarjetas a finales de este año, una vez completados los procesos de contratación y adjudicación necesarios y vamos a estar entregando pues la totalidad de las tarjetas para las primarias. Ese es el plan y tenemos todo calendarizado y milimetrado como bien decía también Rolando para llegar a ese objetivo. Entonces, la construcción de confianza no solamente tiene que ver digamos con las garantías que estamos ofreciendo en materia de transparencia y eficiencia en la gestión de los procesos sino también tiene que ver con el tipo de tecnología que se está buscando. Estamos hablando de un sistema que sea de última generación que permita por supuesto no solamente contar con un padrón electoral que sea robusto, transparente y creíble pero va a ser una plataforma para realmente mejorar una cantidad de acceso a derechos servicios financieros servicios sociales en un futuro cercano y claramente es una herramienta transformadora desde el punto de vista institucional también para el registro nacional de las personas. Entonces, yo diría que el desafío está principalmente en conciliar efectivamente los tiempos pero como como mencionamos ayer también aprovechando este espacio de crear un llamado a la sociedad en su conjunto de ser partícipes activos de este proceso de enrolamiento que va a tomar aproximadamente unos ocho meses a principios arrancando en enero del próximo año y tienen que ser llamados a ver el beneficio propio y no solamente del Estado que van a recibir a través de esta nueva generación de identificación nacional. Entonces, yo sí creo que esto lo vamos a lograr pero lo vamos a lograr con la participación y el respaldo de todos los actores de la sociedad hondureña. Estamos tan aburridos de esa tarjeta de identidad que tenemos que ya nadie se parece que ya verá usted la facilidad de cuando comience ese proceso de enrolamiento. Bueno, hábleme de la parte técnica. ¿Cómo será todo esto? Por favor, Rolly David. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Es importante reconocer que el liderazgo de la Junta y de los actores alrededor de este proceso es muy importante la participación ciudadana en estos procesos es capital. Entonces, eso es parte de lo que se tiene planteado, los aspectos comunicacionales es uno de los pilares esenciales. No solo pasar el mensaje sino también motivar a la población para que vayan y se acerquen a todo el dispositivo logístico que vamos a implementar junto con el RNP. De eso depende muchísimo el éxito de esta operación. Ayer se compartieron algunas cifras es importante en el sentido de que se tiene planificada una mezcla entre centros fijos de enrolamiento en aquellas ciudades grandes, habrán unos 45 de ellos y también habrá un despliegue de unas 635 unidades móviles. La idea de esta combinación es que podamos atender las grandes urbes, las ciudades que están bastante pobladas, pero también acerquemos los servicios a la ciudadanía. La idea es que se pueda acercar todo este dispositivo a toda la población en la Mosquitia, en el norte, en el sur y ese es precisamente el enfoque para poder alcanzar a la población. Temas comunicacionales, temas de logística donde va a haber una implicación de unas 3.500 personas pasando por los coordinadores, los supervisores, los enroladores, un gran equipo de apoyo quien va básicamente a operar el proceso, un equipo técnico combinado entre el RNP y el PNUD de unas 170 personas, es decir, en términos de la magnitud del proceso es muy amplio, pero se cuenta con la experiencia, no sólo la que tiene el RNP, sino que la que nosotros podemos aportar con toda nuestra red global de expertos. En este punto, y era lo que comentaba Rolando y los colegas de la Junta, al igual que Richard, este es un proceso que ya comenzó. Lo que ayer vimos fue uno de los milestones de los hitos que nos habíamos planteado, pero toda la parte de planificación llevó un esfuerzo de unos seis meses, con cinco misiones de expertos, de Francia, de Estados Unidos, de muchos países, más la capacidad local que tenemos aquí y por supuesto la implicación de aquellos actores que desde diferentes perspectivas están apoyando, ya sea la parte técnica, la parte financiera, la parte de apoyo político también es muy relevante. Entonces tenemos comunicación, logística, el tema de recursos humanos, mencionamos la cantidad de personas que van a estar involucradas y esto pasa, como lo mencionaba Richard y Rolando, por temas de credibilidad. Entonces se van a implementar una serie de dispositivos donde se va a abrir la oportunidad, sobre todo con un enfoque a jóvenes, de todas las etnias, de toda la región y se van a aplicar una serie de filtros que le va a garantizar a la Junta que vamos a tener el personal calificado para llevar a cabo estas operaciones. La cobertura es mayor, es viable poder hacerlo. Algunos ejemplos que les traíamos en términos de lo que nosotros podemos aportar como valor agregado a esta operación, hemos hecho esto, digamos, en los últimos años en Guinea-Bissau, en Malawi, Liberia, República Centroafricana, Yemen, Liberia, Tanzania, Afganistán, países muy, muy complicados, algunos con extensiones territoriales similares. ¿No vienen a experimentar aún? No, todo esto que estamos trayendo, lo que nosotros traemos son prácticas, tecnología, experiencias de otros países que se pueden tropicalizar en el país, es decir, se adapta a las necesidades de las contrapartes nacionales y se toman en cuenta todos aquellos aspectos sociales, económicos, por ejemplo, Mosquitia es un lugar bien, bien complicado para ir en temas logísticos, entonces, también la Junta ha planeado, y ese es un aspecto importante, son las alianzas, las alianzas son de tipo estratégico, de tipo operacional, de tipo social, hay una parte que nuestro colega Martín Juan ayer explicaba, que se llama, le llaman el preenrolamiento o el mapeo, y es básicamente desplegar un equipo de cuadrillas en todo el país, precisamente para ir a recolectar esa información, es decir, dónde hay un buen lugar para atender a la población, dónde está la población desplegada, tenemos que traer aquí a alguien que hable alguna lengua en particular, alguien que hable misquito, etcétera, etcétera, todo eso va a pasar en los próximos seis meses, es decir, que esta primera etapa es la etapa preparatoria, luego viene ya toda la etapa de ejecución, que es donde vamos a desplegar todo este personal, donde vamos a comunicarnos, etcétera, etcétera, y uno de los aspectos importantes también es precisamente que haya participación de otros actores de la sociedad, hay lugares donde el movilizador van a ser los actores locales, de repente las autoridades locales, los notables en esas instituciones, y precisamente ese es el enfoque de la Junta, es buscar esas alianzas que nos permitan ir hacia adelante, esto no se puede hacer solo, necesitamos una serie de actores, necesitamos ese apoyo, ese motivador hacia la población, y entonces eso es lo que vamos a trabajar con la Junta estos seis meses, y si todo sale bien y esperamos que así sea, el próximo año estaríamos saliendo al inicio con los planes pilotos, con el registro en todo el país, este es un aspecto importante, el enrolamiento se va a dar durante ocho meses en todo el país de manera simultánea, por eso es que es, digamos, tan relevante el poder contar con el personal calificado. En términos prácticos, ustedes van a escuchar los kits de enrolamiento biométrico, básicamente son equipos especializados, diseñados de acuerdo a las necesidades de la contraparte nacional, y con estos los operadores, los supervisores, los coordinadores se van a desplazar en todo el país. Hemos traído, hemos también hecho, planificado la compra de kits de energía solar, porque hay lugares donde tenemos que ir, a las aldeas, a los caseríos, donde no hay condiciones eléctricas, por ejemplo, pero tenemos que alcanzar a todos, y estos kits les van a permitir trabajar durante todo el día, e incluso tenemos experiencia donde usted puede trabajar meses sin necesidad de energía eléctrica. Entonces, todo esto, solo son algunas de las cuestiones en las que vamos a trabajar con el RNP, pero lo importante en este sentido es que hemos dado un paso más. hoy por hoy ya estamos trabajando en lo que se requiere y esperamos entonces precisamente que poco a poco, así como este espacio que nos está brindando, podamos ir, digamos, socializando y presentando los resultados, los retos, ojalá que regularmente la Junta les pueda decir hemos registrado a tanta gente, les podemos contar esto positivo, hemos hecho alianzas en estos lugares, y es un trabajo arduo, se puede hacer, pero la unidad es importante en ese sentido. Roli, yo sé que ustedes como Naciones Unidas y el RNP no se pueden fiar de los sentimientos, no, tienen que trabajar para enrolar al mayor número de personas, y yo sé que el gran objetivo es que en el tiempo estipulado todos los hondureños hayan hecho el proceso para tener su identidad, ese es el gran objetivo, pero saben una cosa, confían en mis sentimientos, confían en mis sentimientos, los hondureños tenemos necesidad de portar un nuevo documento, y yo les aseguro que los hondureños, que toda la población va a facilitar las cosas para ese enrolamiento, pero me gustaría que definieras el concepto de enrolamiento, porque de repente mucha gente lo está escuchando y anda en la luna, no sabe que es enrolamiento, Oscar Rivera. Sí, bueno, todo este proyecto del corazón, la columna vertebrana es el levantamiento de la información a nivel nacional, el enrolamiento es, Renato y pueblo hondureño, es llegar a una comunidad, barrio, colonia, residencial, aldea o caserío, instalamos una unidad móvil, que es una unidad móvil, es una computadora, es un lector biométrico y es una cámara fotográfica que nos permite tomar una nueva fotografía y la biometría del ciudadano, y el proceso del enrolamiento es que usted se presenta como ciudadano para actualizar su información, para tomar una nueva fotografía y para tomar la biometría de los 10 dedos, eso nos asegurará a nosotros tener la información actualizada de todos los hondureños, eso nosotros estamos calculando que se tarde entre 3 y 5 minutos dependiendo del caso de la persona que se presenta. ¿comienza el enrolamiento Oscar? El enrolamiento comienza a inicio del 2020 y nosotros estaremos ejecutando por un periodo de 8 meses para tener listo y nuestros cálculos es terminar antes de los 8 meses, pero hacemos un barrido en los últimos 3 meses asegurando de que el censo electoral y la nueva base de datos esté lista para el proceso electoral 2021 que es una de las expectativas planteadas como tú lo decías al inicio, entonces todo el proceso de levantamiento de la información de la hondureñidad es la parte medular de toda esta preparación que estamos haciendo o sea que el evento más importante de todo este proceso se va a desarrollar directamente con el 100% de los hondureños que están en el territorio nacional. A principios de enero del próximo año. Así es. A principios de enero del próximo año. Ese es el enrolamiento y las primeras identidades las tendremos ¿cuándo? Bueno, nosotros inmediatamente desarrollamos todo el proceso de enrolamiento ya tenemos preparada como le decía Richard ya tenemos preparada la parte de las adquisiciones con la empresa que va a imprimir el plástico y que no sabemos cuál es todavía ¿no? No, porque se tendrá que desarrollar un proceso ellos ya tienen mecanismos como PNUD para desarrollarlo y ellos serán los encargados de darnos una solución factible y económicamente fiable para el pueblo hondureño y el proceso de la impresión del plástico empieza paralelamente ponerle trabajamos un mes de enrolamiento imprimimos entregamos identidades trabajamos otro mes de enrolamiento imprimimos entregamos identidades entonces vamos a ir haciendo un proceso paralelo entre el levantamiento de la información de los hondureños y le entrega las identidades para que los hondureños en ese periodo de ocho meses vamos a convivir con dos identidades porque hay algunos que ya se habrán enrolado y otros que no y mientras desarrollamos todo el proceso hay un punto que le ponemos el epitafio a la actual identidad y entonces ya solo vamos a operar con una identidad para las elecciones de 2021 que es como la meta imaginaria que tenemos para resolver un problema de país de crisis social política etcétera como usted ya lo sabe pero también para comenzar un nuevo hito histórico de país que es interoperar que es tener un documento de seguridad nacional que es tener la posibilidad de que los hondureños tengan la información en su mano porque el problema hoy es que un hondureño para tener su información tiene que hacer fila tiene que pelearse con el tramitador tiene que ir a averiguar si el registro ha mandado los suministros para imprimir un documento etcétera 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 entonces lo que estamos haciendo no solo es resolviendo un problema electoral sino que un problema del día a día de los hondureños ¿el plástico viene de dónde don Roberto? mire el plástico es un proceso de licitación que va a realizar el PNUD a través de sus procedimientos ya definidos donde tienen ya sus firmas precalificadas y si no hay incorporan nuevas firmas para licitar este plástico y esperamos pues que se seleccione la mejor firma quienes son los que van a ser responsables de seleccionar el plástico de acuerdo a las especificaciones que ya hemos trabajado desde estos seis meses que menciona Rolly donde tenemos ya debidamente identificado qué tipo de material se va a necesitar qué tipo de medidas de seguridad se van a poner en la nueva tarjeta qué tipo de códigos de códigos QR para poder interactuar con todas las instituciones del Estado empresa privada y todo eso pues es un proceso que se va a definir en los próximos días efectivamente ayer firmamos un documento muy importante creo que yo lo asocio como aquella frase del astronauta Armstrong cuando dijo el registro nacional ha dado un paso importante en su objetivo pero es un gran salto para la hondureñidad porque ahora vamos a tener ese nuevo documento de identificación que hasta el nombre va a ser documento de nacional de identificación ya tarjeta de identidad creo que eso ya también se va no dirección nacional de investigación no nos recuerden esos pasados es documento nacional de identificación que va a tener todas las medidas de seguridad los códigos de interconectividad con todas las instituciones y por supuesto el nuevo censo que va a servir para el padrón electoral que esperamos ya va a estar totalmente limpio confiable y que los nuevos procedos como usted dice ya no vamos a tener esas crisis sino que todo debe ser en paz que es el propósito de la democracia que queremos todos los hondureños ¿cuándo se conocerá la empresa ganadora en todo este proceso de licitación señor Richard Barate? bueno esto esto va a tomar un par de meses más realmente son procesos bastante rápidos y bueno luego está todo el trabajo preparatorio de la misma empresa para generar digamos la tecnología y comenzar pero cualquiera que gane está preparado para que en enero comencemos el enrolamiento y continúe el proceso ya de identificación si ya se han hecho las consultas con múltiples proveedores solo para tener una confirmación de los tiempos ¿cuántas empresas están participando en esta licitación señor Barate? no hemos licitado todavía el procedimiento es distinto o sea tenemos un proceso de precalificación y eso lo vamos a saber en las próximas dos o tres semanas me imagino que son empresas de varios países ¿verdad? son de todos los países del mundo que tienen altos avances tecnológicos en ese sentido o sea que eso nos genera la certeza que no vamos a estar en algunos meses los hondureños debatiendo si se benefició a tal empresa en perjuicio de otra empresa que si ganó esta empresa porque va a beneficiar al partido X en perjuicio de los otros partidos la presencia de Naciones Unidas nos ahorra un debate el estéril que de otra forma lo tendríamos asegurado y en el banco en el país Rolando así es esa y por eso recordaba fue la promesa que nosotros hicimos sabemos muy bien cuáles son los hitos que debemos de cumplir y uno de ellos es la adquisición con total transparencia o sea y no solo eso también nos quitamos empresas de maletín también nos quitamos empresas que han fracasado en otros procesos o sea vamos a tener la garantía como lo hemos estado haciendo de trabajar con los mejores que existen en el mundo para tener un mejor sistema un mejor proceso y por ende un país más desarrollado Roli cualquiera empresa que gane si es de Estados Unidos si es mexicana si es canadiense si es europea si es sudamericana cualquiera que gane ¿cómo será el procedimiento? esta tendrá que adquirir el plástico pero como nos dicen que será un documento con seguridad donde se hará toda esta parte técnica este trabajo técnico aquí en el país fuera del país por favor explíquenos estos detalles que siempre son interesantes para la gente hay algunos detalles que todavía faltan digamos concluir con la junta pero hemos dado un paso importante en términos de las especificaciones la tecnología que va a usar los materiales son de última generación es el mejor material que les vamos a traer y eso es importante en dos aspectos esta inversión que se está haciendo que el país está haciendo trae un impacto a muy largo plazo entendemos las necesidades al corto plazo pero el objetivo de toda esta iniciativa es conectarse con otras cuestiones hacia el futuro que le traiga mayores beneficios a la sociedad y una de las cuestiones que nosotros promovemos es precisamente el aspecto de sostenibilidad eso para nosotros es una garantía eso significa en términos prácticos que todo lo que se adquiera uno va a responder las necesidades del RNP y dos vamos a hacer lo necesario para que pueda quedarse instalado en el país y que el RNP pueda seguir trabajando hacia el futuro eso implica cuestiones importantes como tener una fábrica de tarjetas acá de última generación que el material no sea un material estándar que ustedes pueden adquirir con los mejores proveedores las cuestiones de seguridad que sean también basadas en estándares internacionales y que un proveedor de calidad con la experiencia que es con los que nosotros trabajamos pueda seguirles dando a ustedes un servicio hacia futuro con las decisiones que ustedes tomen y eso también pasa por ejemplo con cuestiones como el código fuente de los programas etcétera entonces es uno de los principios que nosotros aplicamos en temas de adquisiciones el tema de best value for money pero también el hecho de no crear vendor locks es decir que ustedes que no tengan una dependencia que les complique en términos financieros en términos operativos hacia el futuro y eso es parte de lo que nosotros garantizamos al tener estos procesos tan rigurosos donde se implican a otras instancias como esta oficina especializada que tenemos en Dinamarca que es quien nos ha estado apoyando en este sentido y han venido en misión para acá entonces no solo somos los que estamos acá hay todo un equipo ubicado en todo el país en todo el mundo que es lo que nosotros les traemos a ustedes como país y es lo que nosotros queremos aportar para este país entonces faltan algunos detalles todavía Renato como para saber exactamente cuál va a ser la combinación lo que buscamos es lo que sea más viable lo que sea viable en términos de un cronograma retador también en términos financieros que es lo mejor para esta inversión que ustedes están haciendo como país y también lo que nos permita responder a las expectativas de la población lo que nosotros esperamos como equipo es que en los primeros meses del año la gente se motive solicite que muevan las unidades móviles a sus aldeas que tengamos colas esperando de gente esa es nuestra expectativa y nos tenemos que preparar para eso y me imagino porque dice que se volvió retador el cronograma para este proceso de identificación es que algunos políticos inclusive aunque ese no sea el fin supremo ulterior ya están pensando en adelantar las elecciones primarias para noviembre me imagino que desde esa perspectiva Rolly dice se ha vuelto retador el cronograma es decir el tiempo que tenemos para empezar a sacar las identidades si claro con una identidad nueva con la calidad y las características que estamos describiendo vemos muy difícil adelantar un proceso electoral con esta identidad siempre se puede con la anterior pero es un tema y yo quiero decir aquí que se ha logrado avanzar a este nivel porque ha habido realmente un conjunto de esfuerzos desde la Secretaría de Finanzas de sacar todos los temas necesarios para poder avanzar con el financiamiento de esto el Banco Centroamericano Integración Económica que también en tiempo récord ha evaluado esta operación etcétera para su financiamiento y bueno el mismo programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ni hablar del trabajo que han venido haciendo en tiempo récord en el Registro Nacional de las Personas estamos hoy en donde estamos por eso y ahora el calendario que tenemos es bueno cuánta gente no nos ha dicho esto no se puede nosotros como bien se decía anteriormente lo hemos implementado en 40 países en el pasado reciente y sabemos que sí se puede pero no podemos estar perdiendo tiempo tampoco entonces estamos a tiempo para salir para el próximo evento electoral tal y como está programado hoy un adelanto pues podemos salir en parte o sea sería muy ambicioso pensar o yo no me sentiría cómodo dando garantías de que podemos cumplir ese calendario anticipado de darse escenario eso es muy importante y hay que irnos mentalizando de esto si por alguna razón adelantáramos las primarias a noviembre de 2020 Oscar Rivera no tenemos plena certeza que iremos a votar con este nuevo documento la temporalidad que tenemos para este proceso está diseñado para marzo 2021 en temas electorales marzo 2021 que es el tiempo que actualmente está diseñado el proceso electoral recuerden que el censo no se entrega el día de las elecciones hay todo un proceso planteado en la actual ley per se puede cambiar en la ley que se aprobaba del consejo nacional electoral pero la actual ley deja seis meses previo al día de las elecciones todo un proceso de publicación de socialización con las fuerzas políticas de definición de los ciudadanos de su centro de votación definitivo y posteriormente hay tres meses preparatorios que el tribunal actual tenía que es el censo definitivo y posterior impresión de los cuadernillos publicación de los cuadernillos etcétera entonces en los tiempos actuales de la ley actual es imposible que nosotros para noviembre 2020 tengamos la posibilidad de entregar un censo definitivo por lo tanto ya también hemos comunicado a la clase política de que nosotros queremos hacer una labor que nos han encomendado porque esto fue respaldado por 115 diputados de la cámara pero también somos sinceros de que los tiempos planteados en un buen trabajo porque tampoco queremos hacer algo arrebatado e irresponsable para el pueblo hondureño pasa esencialmente por tener los tiempos planteados en la actual condición y que nos permitan desarrollar el trabajo en el marco de lo establecido para poder sacar un nuevo censo electoral per se una nueva base de datos y un nuevo documento de identificación entregado este es un detalle importante usted llega y se enrola pero después nosotros le entregamos el documento y no lo tiene que ir a buscar a la oficina del registro municipal nosotros lo vamos a llevar a donde usted se enroló o sea que si usted ahorita está en la aldea de Concordia Concepción del Norte que es mi aldea de nacimiento ahí le vamos a ir a entregar la identidad porque ahí usted se enroló entonces hay un proceso de ir a barrer el país y después barrerlo de nuevo de manera paralela para la entrega del documento y eso es logística procedimientos mecanismos etcétera es muy importante es muy importante también decir que la entrega serán las cuadrillas técnicas validadas técnicamente y contratadas por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o sea se acabó aquello de los políticos repartiendo guardando a este sí a este no porque todo eso está considerado dentro del plan ahora si lo vemos en materia de temporalidad y hago un pequeño resumen de qué se trata el trabajo que viene a ver hay dos o tres meses de los procesos de adquisiciones después vendrá un tiempo de contratación del personal de acuerdo a diferentes perfiles técnicos la validación y la contratación por parte del PNUD de ese personal su posterior capacitación que es un proceso muy importante que inicia dentro de dos meses para después en septiembre poder estar listos para salir al preenrolamiento ¿qué es el preenrolamiento? el levantamiento logístico de todo el territorio cuando un enrolador o un técnico llegue a salir al campo en enero él ya debe de saber en qué hotel se debe de quedar en tal comunidad en qué centro logístico va a poner su unidad y todo ese cronograma que se le va a decir mire aquí está su plan de trabajo y que el supervisor después debe de verificar todo eso debe de preenrolarse antes además de empezar a ser pilotos en enero salimos de forma masiva pero ya va a haber gente que en septiembre va a tener el privilegio de ser los primeros ¿quiénes son esos? algunos poblados sui generis comunes entonces buscamos una ciudad grande buscamos un pueblo aislado buscamos una comunidad que tenga esa bonita ventaja de tener diferentes lenguas buscamos un territorio desconectado de la parte eléctrica y ahí vamos buscando diferentes muestras para poder tener todo el plano operativo de implementación enero ahora no sé si estoy equivocado en mi interpretación y antes de ir a la pausa me da la impresión que ya sean las primarias en noviembre o en el 2021 no vamos a estar preparados para ir con el nuevo documento a las primarias si podríamos tener la certeza a las primarias si seguro segurísimo en marzo aunque sean en noviembre si son en noviembre hay que modificar el marco legal correcto y habría que modificar el marco legal de la siguiente forma por ejemplo hoy por hoy los cuadernillos deben de distribuirse a todas las oficinas y a todos los centros de votación si se adelantan y quieren ir con la nueva porque ya habrá una base de datos para septiembre del 2020 deberá de modificarse la forma en la que los centros de votación son encargados de los votantes pero si son las primarias en el 2021 tenemos la certeza que iremos a votar con el nuevo documento y que tendremos un censo ya depurado vamos a seguir hablando de eso miren aunque yo digo ese no es el objetivo principal de todo este trabajo y esta cooperación externa a estos esfuerzos internos el censo sino que el documento que nos acredita como hondureños y que será seguro la verdad es que no podemos perdernos los últimos procesos electorales donde hemos estado a punto de transformar una fiesta cívica democrática en guerra civil de Honduras no solo nos sensibilizaron preocuparon a la comunidad internacional ey ayudémosles a esos hondureños a que tengan un nuevo documento un nuevo censo para que se le quede y no una guerra al final ese fue el detonante para que hoy estemos aunque sea con los tiempos dentro en popa para tener una nueva identidad la pausa y retornamos me imagino que más cara la inversión actualmente que va con aquellos que somos irresponsables que perdemos el documento hay gente que ha ido a solicitar si creo que no me equivoco con mis cálculos seis, siete, ocho veces la identidad porque la olvidó entalado la olvidó entalado como será esto ahora con la inversión que haremos localmente y con la ayuda también internacional después de la pausa todos estos detalles ya regresamos con frente a frente gracias a Tigo muévete ya asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo la colonia ya las mejores toallas europeas ya para darle elégrate a tu baño oh yeah son cuatro estilos que te secan de verdad frescas y absorbentes para tu comodidad con tu baño de moda con toallas y epicerines calidad europea que te trae la colonia colecciónalas por compras desde 99 de limpiras de nuestras marcas patrocinadoras la colonia te queremos y te aporta un campero 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 picante que le pusimos a nuestro sandwich alitas picante en el desayuno también pícate con los nuevos chilaquiles nachos con pollo desmenuzado salsa verde y jalapeño que rico es compartir el sabor campeón ven y disfruta de nuestro sabor único con el banquete de ocho piezas que incluye cuatro papas medianas más cuatro panes más cuatro refrescos por tan solo doscientos noventa y nueve lempiras saludemos todos a Paco hola Paco hola Paco yo tenía hemorroides tan seguido que en día de día a donde fuera estaba parado no me podía sentar hasta que di el primer paso con Nixon un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro aliviando desde la primera toma no he vuelto a sufrir de hemorroides con Nixon me siento en las nubes les ofrezco propósito crema me inflaman muchísimo y me causan gas yo sentía lo mismo el doctor me recomendó QG5 este domingo rugirán los motores en la pantalla de TSI vea el gran premio de la República Checa en el Mundial de Moto GP 2019 todos los competidores tratando de vencer al líder Mark Marquez todo comienza a las 5.30 de la mañana somos Deportes Televisentro la casa de los grandes eventos Estás viendo Frente a Frente El proceso de identificación de los hondureños va viento en popa es el tema de esta mañana en Frente a Frente tenemos comentarios también de los usuarios que nos siguen en Facebook vamos a los comentarios dice Víctor Ferrari este proceso nos llena de confianza porque están integrados todos los partidos mayoritarios libre dice además son políticos que están tecnificados hay que ser positivos espero este trabajo fuera un ejemplo para conformar los nuevos órganos electorales dice Alan ¿por qué la nueva identidad no incluye la firma? se pregunta es algo tan necesario y no la incluyeron vamos a ver que responden después si la lleva ¿cómo? no la que viene no la que viene lleva la firma ella pregunta por la de ahora entonces no dice ¿por qué la nueva identidad no incluye la firma? dice no, no la nueva viene con firma firma física y firma biométrica y firma digital garantías por todos lados señor señor Alan Farfán listo entonces vamos con Betty Obando dice lo mejor es poder tener un censo bien hecho hay que ser críticos de los procesos y ser objetivos con lo que se hace si algo se hace bien felicitarle y si algo se hace mal hay que señalarlo para que no se siga haciendo y se le busque una solución esperemos que este nuevo proceso para la identificación sea provechoso dice Bayron Sánchez es muy sencillo ya contamos con un sistema lo que se necesita es la actualización de la fotografía la base de datos ya lo tiene lo que deberían de hacer es tomar por ciudad o por lotes por años para realizar las actualizaciones pero lo que pasa se ponen a inventar todo dice para sacar dinero y seamos sinceros para robarlo en el proceso de este proyecto inventando megaproyectos y no estamos preparados dice vamos con María Fernanda dice estoy de acuerdo con la nueva tarjeta de identidad pero siempre y cuando no sea manipulada por los políticos en temporada de elecciones Clarín dice tenemos mucha credibilidad con los que dirigen el registro nacional de las personas ahora creo que será un proceso transparente y saludos a Oscar Rivera Henry Smith el chip de datos debe ser usado en las mesas electorales receptoras como una firma electrónica o un registro donde se constate que la persona llegó a votar este usuario dice y como quedó el concurso para el gerente del registro eso ya no va o todavía está en pie Alejandro Pérez de que sirve si los cachurecos siempre le sacarán la cédula de identidad a los muertos dice este otro usuario también dice de que sirve una nueva identidad si toda la información se la venden a todas las compañías Alfredo Medina con un comentario similar dice cual nuevo proceso de identidad los políticos hacen lo que quieren principalmente los cachurecos las leyes las imponen ellos y Juan Carlos Segovia dice deberíamos enrolarnos todos sin excepción y que la identidad anterior caduque en un tiempo determinado dos años máximo el proceso de identificación de los hondureños es el tema de esta mañana volvemos con ustedes miren si algo tenemos que aprender los hondureños francamente se los digo y lo digo con todo respeto si algo tenemos que aprender los hondureños es como Rolando Catán Oscar Rivera Roberto Brevé y la otra gente interventora han trabajado ahí en el RNP miren nacionalista libre liberal y de las otras fuerzas ¿verdad? democracia cristiana si mal no recuerdo Alianza Patriótica Alianza Patriótica miren con todo y sus discrepancias me imagino porque son profesionales son técnicos ¿por qué nunca hemos escuchado pleito barrio bajero de Oscar Rivera y Rolando Catán y Roberto Brevé cerebro que tienen profesionalismo que tienen y yo diría el compromiso que tienen con el país ¿por qué si dos personas tres personas cinco personas que intervienen en el RNP se han llevado bien y indistintamente de los disensos que pueden ocurrir que han ocurrido que van a ocurrir lo han sabido resolver ¿y por qué los otros no? ¿por qué los otros no? yo no he escuchado aquí a Oscar Rivera atacando a Rolando Catán por su filiación política igual no he escuchado a Catán atacando a Rivera ni atacando a Brevé oíganme hay que aprender lo bueno hombre tenemos que aprender lo bueno los hondureños y si ellos han sabido hacer bien las cosas y los otros ¿por qué no? alguien me decía el otro día que en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral necesitamos perfiles como los de estos hombres porque aspiraríamos que el Consejo Electoral no estuvieran políticos ¿verdad? para que no manipulen las cosas pero miren ellos pertenecen a los partidos y han sabido hacer las cosas deberíamos buscar perfiles como el de ellos hombre deberíamos buscar perfiles como el de ellos y a la gente a llevarse como se han llevado de ellos es lo que requiere el país miren este era uno de los objetivos de país más complejos y serios que teníamos y miren es lo único que va viento en popa en Honduras en materia electoral es lo único que va viento en popa no puede ser que sólo tres, cuatro o cinco hondureños tengan el cerebro de consensos y de diálogo hay más hay que aprender entonces hombre ya dejemos esas actitudes callejeras descalificadoras asumamos una actitud diferente con el país se los digo no con el corazón con el cerebro razonando ya dejemos esas actitudes de blanco y negro pasemos a otro estadio mental y emocional los hondureños bueno dicho esto ya me siento mejor ya me siento bien vamos con el nuevo documento este documento por lo visto plástico no cualquier plástico con componentes de seguridad va a costar más que la identidad que hemos portado durante más de 25 26 años y yo sé que como todavía no se conoce la empresa y no han trabajado financieramente con la empresa que pudiera hacer la identidad pero más o menos tienen cálculo no resultará barata cada identidad señor bueno realmente son nuestras estimaciones porque como les decíamos lo hacemos con bastante frecuencia es un máximo de 2 dólares por tarjeta 2 dólares por tarjeta 48 lempiras casi los 50 lempiras realmente lo que hay que tomar en consideración nuevamente es que las empresas licitan con nosotros porque les ofrecemos también comprarles a nivel global entonces ya eso captura importantes niveles de ahorro por un lado desde un punto de vista de economía de escala y por otro lado desde el punto de vista de de certeza de pago puntualidad de pago dejan de internalizar costos financieros de posibles atrasos de los pagos precisamente porque ya tienen la confianza y la experiencia frecuentemente de trabajar con nosotros y bueno y otra serie de beneficios que que conllevan pues a importantes ahorros en el momento de la adjudicación eso es un poquito diría yo un beneficio adicional en el ejercicio de este en el acompañamiento de este tipo de programas porque a final de cuentas estamos trasladando ahorros importantes al estado de Honduras miren la presencia de la ONU como nos ayuda ellos prometen a las empresas hacer compras masivas no solo para Honduras sino que para otros países que igual que nosotros aspiran a que el sistema de Naciones Unidas participe en estos procesos de identificación como en el que ahora nos ayudan entonces a mas volumen hay mejores precios y se nos abarata el documento otro aspecto que no hayamos tocado hasta el momento Rolly Dávila y que sea fundamental comenzar a socializarlo con la gente esencial y está dentro de las prioridades de la Junta es todo el tema de la protección y la privacidad de la información ya los miembros de la Junta explicaron que el objetivo a mediano y largo plazo es poner al ciudadano en el centro de la administración pública también de la economía para eso se requiere información de confianza información que sea actualizable hacia el futuro cuestiones que quizá no sea el momento pero que tenemos que abordar todo el tema de los fallecidos de los emigrantes es decir y era lo que un poco le pasábamos el mensaje al inicio eso no se puede hacer solo hay muchas instituciones con las que la RNP ya está trabajando en las que hay un esfuerzo continuo y permanente para poder mantener esa base de datos actualizada y que entonces si lo que comentaba Rolando todo el tema de interoperabilidad se haga una realidad pero sobre eso se tiene que trabajar y la RNP ya lo está haciendo en los mecanismos legales y operativos y tecnológicos para proteger la información para garantizar que va a ser privada y ellos han visto algunos ejemplos importantes eso es algo que nosotros consideramos relevante para darle la garantía a la ciudadanía y ese es un aspecto que poco a poco vamos a ir desarrollando con el RNP y que también hay que socializar a todo nivel para generar esa confianza que lejos de la tecnicidad representan las prácticas que el RNP está implementando desde que entraron a manejar la institución y porque en algún momento aquí inclusive se ha denunciado don Roberto Bebé que el RNP vendía la información al mercado como si estuviera en venta nuestra información personal la información de cada hondureño y en la empresa privada tanto en las instituciones financieras se comercializaba por personal del registro que se ufanaba de decir tengo acceso a la información y la puedo comercializar eso ya definitivamente con las nuevas plataformas tecnológicas que hemos adquirido está totalmente blindada que ocurra una posibilidad de esas pero también quisiera mencionar la forma como el registro nacional de las personas le va a facilitar la vida al ciudadano reduciendo en lo más que se pueda la tramitología tradicional que se venía ocurriendo por ejemplo ahora con el nuevo app que hemos implementado ya las las personas pueden sacar su partida de nacimiento imprimirlas en una hoja común y corriente y presentarla ante todas esas instituciones que exigen una partida de nacimiento quienes con una validación pueden saber si esta persona es realmente la que presenta su partida de nacimiento y hemos tenido pues ya situaciones en que no están aceptando este documento pero hay una publicación en la gaceta de la ley donde indica que esta es un documento válido y queremos pues aprovechar esta oportunidad para informar a la ciudadanía que actualmente es totalmente legal la presentación de la partida de nacimiento en un documento en un papel bon con el código QR que sirve para validarlo y que después se identifique que realmente es él no necesariamente tiene que ir a un registro civil municipal hacer las largas filas para obtener su partida de nacimiento si lo puede obtener desde su casa entonces esas son facilidades que le estamos dando al ciudadano y que esperamos que las instituciones que requieran este documento puedan darse cuenta que no necesitan el tradicional documento de de partir de nacimiento y este es el que están viendo en pantalla el app donde lo pueden bajar de las de las tiendas de aplicativos que tenemos nosotros tanto de IOS como de Android para poderlo tener en su teléfono inteligente y poder hacer uso de estas facilidades que le estamos dando al ciudadano mire a un adulto mayor que nos esté viendo en este instante de 65 70 87 años usted lo dejó en la luna con eso del app y como no tienen un asistente no tienen un hijo sino que viven solos hay que tomar en cuenta esto también si quieren que el derrolamiento estemos los 9 millones de hondureños se está preguntando en este instante en la zona más remota de la mosquita hace poquito me llamó el alcalde de Puerto Lempira que es eso de app que es eso de app miren aquí los millenials si la agarran rapidito pero una buena parte de los hondureños la dejan ustedes en los cuernos de la luna con esa terminología Renato este es un proceso de aprendizaje sí, correcto toma mucho tiempo pero tenemos que dar ese paso y tenemos que empezar a acomodarnos a las nuevas tecnologías nosotros venimos actualmente estuvimos en Estonia donde pudimos ver como la digitalización es parte importante de la vida del ciudadano y les demoró 9 años en llegar a tener un 95% de utilización de la digitalización y nosotros con nuestra cultura lo que tenemos que hacer es motivar que la gente utilice la tecnología y poder ir poco a poco adaptándose a las nuevas tendencias en el enrolamiento la gente va a necesitar la identidad ¿verdad? sí, efectivamente perdón, perdón la partida de nacimiento sí, aquellos que no aquellos que no tienen la tarjeta de identidad o que son menores de 18 años van a poder usar la partida de nacimiento y quisiera también informar que todos los kits de enrolamiento que mencionaba Rolly cuando termine el proceso van a ser utilizados en escuelas y en lugares donde podamos aprovechar a enrolar a aquellos menores de 18 años y tenerlos listos ya para poder tener su información actualizada y que a través de su código QR de su partida de nacimiento ya vamos a poder tener toda la información misma que contiene la tarjeta de identidad Rolando es una gran cosa gracias sí, básicamente es muy importante lo que mencionaba Roberto y puesto en lo que firmamos ayer con el PNUD son todos los casos de uso porque hay quien no tenga la identidad hay casos que son conocidos como subregistro que son personas que no están registradas o de funciones no registradas hay casos de los que se llaman apátridas en terminologías técnicas que no tienen identificación y viven en regiones fronterizas que en Honduras hay una gran parte y en algunas zonas de mucha inaccesibilidad hay quien va a llevar una partida de nacimiento y nosotros vamos con el código QR poder validar su información a quien va a llevar la mayoría su identidad vieja para nosotros poder precargar el enrolamiento también va a tener una ficha parecido a los que en alguna vez han tenido la oportunidad de sacar una visa en la embajada americana en donde ya van a poder tener validada toda su información y si no tienen conflicto entre la base de datos de registro civil y la base de datos de identificación simplemente llegar a su captura de huellas y su fotografía dentro de dentro de las políticas del PNUD viene también todo el aprendizaje y las necesidades obligatorias de compliance o cumplimiento de materia de género de materia de inclusión de materia del cumplimiento invariable e irrefutable de todas las políticas de reconocimiento y trato sin violación a ninguno de los derechos humanos reconocimiento y trato de género a la hora de hacer digamos el enrolamiento y todo en base a las prácticas y a los documentos que Honduras ha firmado en el contexto de las Naciones Unidas Ok, me llamaba la atención son de tan alta tecnología y blindadas esas plataformas que se utilizarán en el proceso de la identificación personal Oscar que aunque llegue el técnico más preparado pero corrupto no va a poder comerciar con la información de nosotros que tendrá el registro de la persona la información ahora no solo la blindamos sino que también blindamos los procedimientos para las modificaciones que todos los días hace el registro por ejemplo antes no solo era que estaba a disposición de la corrupción la información sino que también la posibilidad de que un funcionario del registro con una clave y empleado del registro pudiera hacer adulteraciones en la base de datos que eso es más grave todavía porque sucedió y hay personas presas ya por esas acciones que se identificaron en su momento y que se procedió a la fiscalía y hay investigaciones en campo también entonces todas las modificaciones que se hacían en la base de datos distorsionaban la información y ahora con el procedimiento que hemos definido no solo blindamos la base de datos sino que también pusimos mecanismos de control auditoría y administración que nos permitan saber quién de manera maliciosa dentro de la institución genera una adulteración que no está respaldada en la base de datos entonces estamos haciendo un trabajo integral estamos resolviendo la sandía por fuera que es verde pero también estamos viendo las semillas y la comida rojita adentro para que todo esté perfecto para este proceso de blindaje de la información entonces quien venga a esta altura a decir que un partido va a manipular el censo con toda la información que están escuchando es de esos hondureños nacido para hacer ruido nacido para que el país se hunda hay un tema es que lo hago a manera de reflexión y aquí no se trata de que porque yo lo diga o que por decreto hay que ser positivo con toda la información que nos está brindando el sistema de Naciones Unidas que nos están brindando aquí los representantes de los partidos ahí que han intervenido el RNP ¿por qué empezar a meter ruido diciendo que el libre ya comenzó a manipular el censo que los liberales ya comenzaron a manipular el censo que los nacionalistas igualmente por favor es la mentalidad que hay que cambiar las actitudes que hay que cambiar en función de que vayamos construyendo una patria es cierto hay que estar alerta a todo pero proponiendo tratando de reconstruir lo que hasta ahora no nos ha dado resultados señor Barate disculpe realmente hay un tema que quisiera agregar que me parece importante es que estamos trabajando sobre un estimado de que pueden haber alrededor de 6 millones de votantes en Honduras pero no hay ningún fundamento y nuestra experiencia a nivel global en la materia es que frecuentemente nos vemos sorprendidos con el resultado final una vez terminamos identificando un número distinto de personas que están en edad de votar en un país sobre todo de países que hace tiempo que no tienen un censo de esta naturaleza entonces a mi una experiencia personal yo estuve nombrado en algún momento en El Salvador y hubo un censo poblacional no un censo electoral y todos manejábamos una cifra en aquel entonces de que eran 7 millones de salvadoreños eran datos oficiales en informes inclusive nuestros en el programa de Naciones Unidas para Desarrollo y o la sorpresa que después del censo poblacional resulta que habían 5.7 millones de salvadoreños entonces estas diferencias gruesas ocurren a nivel global la razón por la cual lo quería mencionar aquí es porque si hay mucho menos o mucho más personas enroladas al final en edad de votar no significa que hubo una manipulación significa que esa es la realidad de el país y yo creo que es importante entonces a veces si nosotros por estimados de presupuesto etc tenemos que manejar ciertas proyecciones pero pero no hay suficiente información a nivel nacional para con certeza decir hay tantos hondureños en edad de votar hay 9 millones de hondureños y hay tantos en edad de votar pero incluyeron a los salvadoreños que viven en Estados Unidos que son un montón bueno si de hecho el cálculo se hizo se hizo con los que estaban legalmente registrados 5.3 5.7 en aquel entonces era 2008 vamos a la pausa me dicen que hay infinidad de mensajes del público han visto la percepción de la gente distinta a la que tenía cuando vinieron por primera vez que los nombró el congreso recuerdan que nadie creía en ustedes algunos si pero la mayoría no y miren todo lo que han avanzado en 9 meses miren todos los que han avanzado en 9 meses nos agrada nos agrada la cooperación internacional y como la cooperación internacional en este caso Naciones Unidas la Unión Europea también contribuye han visto en Honduras un país que requiere de asistencia requiere de cooperación requiere de financiamiento inclusive para salir adelante con sus objetivos algún día no lo necesitaremos y ojalá que todo esto sea como el principio de la construcción de ese andamiaje para tener un verdadero estado de derecho con desarrollo económico esa debe ser la esperanza de todos nosotros pausa y retornamos ya en la recta final del Frente a Frente Ya regresamos a Frente a Frente gracias al préstamo Rapi Fácil a la tasa más baja de Honduras es el impulso que necesitas hasta aquí llegó lo nuestro esto se terminó no le busques con postura no hay arreglo ya no es hora de cambiarlo te verás mucho mejor olvídate de tus lentes viejos ven a Optica Popular y llévate tus lentes nuevos desde 690 lempiras ¿qué esperas? es hora de cambiarlo y verás mucho mejor Optica Popular eres mi óptica Chili trae para ti cena para dos donde puedes escoger una entrada y dos platos fuertes como la Just Bacon Burger o nuestros deliciosos Honey Chipotle Crispers por solo 399 lempiras y por 80 lempiras más dos bebidas con refil Chili saborea el momento cuando me contaron de una crema para las arrugas con células madre tenía que tenerla es teatrical antiarrugas aprendí como usarla tienes que separar la piel y aplicar con puntitos su fórmula con células madre de una flor actúa de célula en célula reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas me siento muy linda y además todas podemos comprarla porque teatrical te da el doble de producto por lo mismo que cuesta una de las pequeñas recordá la antiarrugas es la roja nueva teatrical antiarrugas con células madre les ofrezco pero cualiza la crema desde entrada me inflaman muchísimo y me causan gana yo sentía lo mismo el doctor me recomendó QG5 QG5 aline los 5 síntomas de la colitis ubicado en nuestra bella capital Tegucigalpa el majestuoso Cristo del Picacho este monumento que está a cargo de la fundación Cristo del Picacho mide 30 metros de altura y está a 1272 metros sobre el nivel del mar el artista y escultor hondureño Mario Zamora estuvo a cargo de esta magistral obra y adornan al Cristo por supuesto una gran área de bellos jardines en los alrededores encontramos lugares ideales para caminar y pasar un momento de paz como el parque confucio y la plaza de la filosofía decorado con bustos de famosos filósofos por ser un ícono de nuestra bella Teguc el Cristo del Picacho nos hace sentir orgullosamente Catrachos 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 y que se mire los Catrachos Catrachos El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana por cortesía de Banco de Occidente seguimos la pista del comportamiento vial esta mañana con tecnología de punta y estamos observando que no hay mejoría en el anillo periférico se mantienen vehículos a esta hora de la mañana varados a 14 kilómetros por hora moviéndose pero muy lentamente hemos tenido un congestionamiento brutal desde San José de la Peña en el Boulevard Cuguay y todavía se mantiene un rojo a la altura del Saná y esto tiene que ver justamente por una obra que está en marcha conectando con el Boulevard Fuerzas Armadas y también ha complicado a los que transitan en el Boulevard Santa Cristina es fuerte el congestionamiento en ese punto se ha ido reduciendo poco a poco pero se mantienen rojos intensos lo mismo ha pasado en el Boulevard Económico Europea que se produjo cerca de la calle Los Alcaldes un accidente vial y la consecuencia pues se mantiene en la calle del río Volán también rojos intensos todo el sector de Comayabuela hasta la sexta avenida se mueve este tránsito vehicular pesado la primera avenida todos estos sectores del barrio Morazán La Flores Tiburcio Carías Andino José Medina Boulevard Morazán miren ustedes como está el congestionamiento de San Pedro Sula pues todavía se mantienen rojos totales alrededor de la circunvalación la 33 calle ha pasado a moderado y el Boulevard del Norte mantiene líneas de vehículos también intensas cerca de Chamelecón esta arteria que conduce Chamelecón un tránsito ligero en este momento información con inmediatez que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el proceso de identificación de los hondureños va viento en popa una buena noticia para los hondureños nos vamos a los comentarios que nos llegan en Twitter de Frente a Frente HN dice José Madrigal respecto al tema que atañe que sucede si un mayor de edad se encuentra fuera del país durante la etapa de enrolamiento asumo que puede realizarlo sin problema al volver del país se pregunta dice vamos con Gustavo León que diferencia hace la escogencia de personas idóneas competentes y honestas en el registro así podría funcionar todo si logramos que los nombramientos atiendan el mérito y la competencia el Congreso Nacional debe continuar con esta conducta en todos los demás nombramientos lo que hablábamos antes de la pausa tenemos a José Israel González dice la adquisición de una nueva tarjeta de identificación personal se debe mantener apolítico para evitar procesos dolosos y que esta información de padrones electorales no quede en cualquier mano como lo es en este momento Roberto Puerto dice que de nada servirá tener un nuevo documento si para el tiempo de elecciones es sabido por todos que se hacen tarjetas de identidad a lo bruto el mal sale desde adentro del registro lo mismo sucederá dice ellos las emiten lo que deben hacer mejor es poner gente con principios José Luis Moncada mi reconocimiento para los miembros del registro un trabajo eficiente que dará seguridad y credibilidad a un proceso electoral y gracias al apoyo de Naciones Unidas PNUD y el banco el BCI así es dice José Israel González esa parte de legalidad en la copia impresa es excelente sin embargo la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la regional de pasaportes y no le aceptan el documento a las personas pude apreciar tres casos de diferentes padres que se tuvieron que ir a realizar al registro y dice Marco Tulio buenos días a los señores del registro les pedimos que pasen más pendientes de la aplicación ya que solo mala pasa Mariana Reyes el proceso de nuestra nueva identificación debe ser transparente con asesores expertos porque después aquí se hacen unos relajos que todos dicen que ganaron y este nuevo proceso no debe dejar duda alguna Carlos Paz Calix la nueva tarjeta de identidad garantiza más transparencia en procesos electorales así como una garantía más grande para trámites personales José Israel vuelve a escribir dice el plan de implementación está bien detenido ahora el plan después de el servicio después de esos ocho meses mantenimiento reproceso tiempos de acción bueno creo que es algo que se pregunta y dice esta cuenta un problema a resolver es la entrega del documento debe ser entrega inmediata como lo tienen pensado ya han dado algunos insumos sobre esta respuesta Antonio Yigure por supuesto es necesaria una nueva tarjeta de identidad al igual que un nuevo censo poblacional el proceso de identificación de los hondureños el cual va viento en popas el tema de esta mañana continuamos ahora con el foro mira que muchos muchos miles de hondureños parecen ser más sensatos que el doctor Nelson Ávila que me escribe y miren que yo soy muy prudente para hablar soy muy prudente a mi no me gusta descalificar pero para que vean como está el país viene Nelson Ávila que fue presidente de los trabajadores del banco interamericano de desarrollo en Washington retornó a Honduras pero se le han pegado los resabios de muy miles de hondureños dice creía que el tema del día era la corrupción de la primera dama y su familiar y la privación de dominio de las sedes del partido liberal y partido nacional no la tarjeta de identidad dice importante más es siempre válido RNP y le dije a Oscar y le dije a todos miren no voy a comenzar leyendo esto de la OEA porque si no van a empezar a decir que los temas importantes no los tocamos y aquí está el testigo Oscar Rivera de Libre se los dije por eso empecé a leer el documento de la Maxi lo que pide la Maxi que me parece importante están involucrados políticos empresarios están pidiendo la privación definitiva de bienes de origen ilícito de productos financieros de personas jurídicas donde es socia la primera dama claro que es importante pero miren el razonamiento cuando la gente está politizada yo me había comprometido con Naciones Unidas con el RNP a tener este programa desde hace 48 72 horas porque me parece importante lo de la Maxi OEA apareció ayer como a las 3 de la tarde ya tenía compromiso sobre un asunto importante sin que lo otro no sea importante se trata de la seguridad del Estado de la identificación de los hondureños pero tan bajo hemos llegado tan bajo hemos llegado doctor y me extraña de usted con el cerebro que tiene me extraña de usted que los ruidos la perversidad la ideologización la desunión la desunión lo haya corroído con estos años de estar permanentemente en Honduras y lo digo aquí delante de Oscar porque se lo había advertido a Oscar no, miren déjenme leer esto porque si no la sociedad así como está de partida van a decir que estamos siendo distractores con un tema que debe ser tema de interés nacional solo porque no tocamos el tema que alguien quiere porque el cerebro lo tiene politizado y si no se tocan sus temas y como él quiere es que el periodista es malo y corrupto caramba doctor con sus doctorados en economía maestro de universidades en Venezuela por favor cambie ya su pensamiento y se lo digo a usted para que lo escuche también fulano y fulana este es el país este es el país que tenemos en este momento este es el país por los cuales no tenemos consensos porque cada quien quiere el tema en función de sus perspectivas el tema en función de lo que cree es prioritario y todo porque la lucha es política para alcanzar el poder no me metan en su rollo doctor Ávila yo soy periodista de 40 años y mire que se lo digo delante de Oscar Rivera que es libre para que mire Oscar el debate y la lucha que tenemos también en los medios de comunicación de uno y otro lado no creas de la izquierda y de la derecha mira vino esta señora de la Cepal Alicia Bárcena y Barra quien va a negar que es una mujer inteligente la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina una mujer brillante pone sus puntos hay desacuerdos hay gente que no cree en los datos que vino a exponer los hemos traído el gobierno no cree en las respuestas que ha habido de algunos sectores a lo que dijo Bárcena y ha pedido un espacio mira aquí la guerra es de gobierno posición derecha izquierda y yo no estoy para quedar bien con nadie simplemente hago lo que mi conciencia lo que mi cerebro y lo que mi formación periodística me dice que tengo que hacer pero es la mejor muestra desgraciadamente tengo que poner el ejemplo de una persona que para mi es muy inteligente Nelson Ávila pero que cae desgraciadamente en esos ruidos políticos sectaristas en que estamos los hondureños de izquierda de derecha y de todo oígame es importante claro el asunto ese de la Maxi OEA claro que si es combate a la corrupción en la que estamos de pie y cabeza como persona y como telebicentro pero no me venga a comparar eso en este instante con un asunto de seguridad como es la tarjeta de identidad habrá tiempo mañana ya me había comprometido con ellos de repente si no me he comprometido con Naciones Unidas o con ellos ese hubiese sido el tema pero para que la gente mire que no todo es como parece y lo más fácil para algunos cerebros es discernir descalificando a las personas es la gran desgracia de Honduras por eso yo pido que el cerebrito de Catán de Rivera de Brevé y de otros se multiplique se clone para que aprendan a buscar consensos a dialogar indistintamente de los partidos y de las ideologías es lo que necesita Honduras gente con cerebros menos arañados por la perversidad y la ideologización más sensatos y cuerdos en función de ver los mejores intereses del país permítanse en unos segundos tengo en la ceiba a nuestro corresponsal Naum Monge porque el presidente de la Asociación de Ganaderos de Sula quiere hacer un anuncio muy importante para toda Honduras adelante que adelante Naum Monge y a Héctor Ferreira Muchísimas gracias buenos días el licenciado Renato televidente de Frente a Frente así es Héctor Ferreira presidente de la Cámara de la Leche de Honduras importante actividad porque se va a realizar el Congreso de la Leche aquí en la ciudad de Puerto Rico buenos días Naum y buenos días a todo el pueblo hondureño muchas gracias a Renato a Carlos y a la familia Televisentro que siempre se han mostrado comprometidos con el sector productor del país escuchando lo que decía Renato definitivamente si es izquierdo o derecha quien esté peleando el poder nosotros no le podemos decir a nuestras vagas que no las vamos a ordeñar día a día el día de hoy arrancamos con el séptimo Congreso Nacional de la Leche a partir de la una de la tarde los actos de inauguración hemos traído capacitadores de toda América Latina expertos en el tema de calidad producción de leche y un tema que es sumamente importante para nosotros en este tiempo aparte de la calidad es profesionalizar a cada uno de estos productores así que quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los productores de leche y carne del país que nos puedan acompañar que puedan capacitarse y empaparse del tema actual de producción de leche a nivel mundial ¿cuántos días estará el Congreso y se espera la participación de todos los productores del litoral Atlántico del país? Bueno con esa intención lo hicimos el presidente Juan Sauceda de la Asociación de Ceiba nos solicitó que hiciéramos aquí el Congreso en esta fecha pensando en que cómo se ha caído el precio de la palma y que podemos retomar esas zonas productoras que antes eran de leche que vuelvan a la producción y entre la Asociación de Olanchito y la de Ceiba son poco más de mil productores así que nos estamos invitando los días uno, dos y tres el día de hoy el día de mañana son cursos de capacitación y el día tres es el día de campo en el cual vamos a visitar dos fincas y vamos a mostrarle a los productores las nuevas tecnologías que existen para la producción de leche en el país Para finalizar vemos que todo está montado un escenario completo música, diversión y todo aquí en el campo Bueno, también sobre todo la seguridad y también agradecer nuevamente la gestión del señor ministro el ingeniero Mauricio Guevara que nos ha apoyado la gente de Copeco ya está fumigado el campo así que no hay ningún problema con el tema que nos está atacando ahorita de emergencia que es el tema del dengue así que estamos bien protegidos están invitados y esperemos de que podamos pasar un momento menos y podamos también intercomunicarnos para ver cuáles son las actividades que estamos realizando y lo que podemos adoptar en cada una de nuestras fincas Muchísimas gracias Héctor Ferreira presidente de la Cámara de la Leche de este Congreso Renato que se va a desarrollar la inauguración será a partir de este día a la una de la tarde desde la ciudad Puerto de la Ceiba con usted el estudio principal de Frente a Frente Buen día Bueno, muchas gracias Nahum y también al ingeniero Héctor Ferreira presidente de la Asociación de Ganaderos de Sula No podemos irnos sin agradecerle como Estado Yo soy un elemento del Estado a los organismos que nos están ayudando en este objetivo de alcanzar una nueva tarjeta de identidad para Honduras que consecuentemente nos dará un censo electoral transparente entre ellos hemos mencionado al Sistema de Naciones Unidas hemos mencionado al Banco Centroamericano pero igual el agradecimiento para la Unión Europea miren yo he visto en los últimos seis años como la Unión Europea parece más interesada en la democracia y en la transparencia de la democracia de Honduras que hasta los propios hondureños yo he visto como el Parlamento Europeo ha venido aquí a rogarle a los políticos hondureños que se pongan de acuerdo en esto en lo otro en aquello por lo tanto una mención especial para la Unión Europea después de la pausa comercial lo decidí y contigo me moví y la mejor experiencia yo viví y es que ya no quiero menos con la mayor velocidad quiero vivir a comprar tu smartphone asegúrate que sea Tigo 4G LTE Tigo en todo lo que te mueve muévete ya y asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo vale la pena cada minuto invertido cada momento aprovechado con mi nieto le enseño el valor del esfuerzo de la perseverancia que ahorrando cualquier cosa que se proponga es posible mi legado será que mi generación continúe con pasos firmes para construir su futuro siempre con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida comienza hoy abre tu cuenta porque ahorrando todo es posible Banco Atlántida imagina cree triunfa porque creemos en Honduras damos la bienvenida a nuestra tienda número 50 en Plaza Santerías Villa Nueva Cortés creemos en un país lleno de oportunidades al cual le entregamos una experiencia de compra diferenciadora e insuperable para servir a nuestros clientes que por 44 años nos han acompañado y son el motor que nos impulsa a hacer grandes cosas 50 tiendas para Honduras con el corazón la colonia acá te queremos saludemos todos a Paco hola Paco hola Paco yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de allá a donde fuera estaba parado no me podía sentar hasta que di el primer paso con Nixon un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro aliviando desde la primera toma no he vuelto a sufrir de hemorroides con Nixon me siento en las nubes les ofrezco por alcoholizar la crema desde entrada me inflaman muchísimo y me causan gas yo sentía lo mismo el doctor me recomendó coge 5 coge 5 aline a los 5 síntomas de la colitis gran estreno de clubs y potes este sábado por telecadena continuamos con frente a frente gracias a tus tarjetas de crédito picoza Richard Barate de largo plazo y hay varios socios y la Unión Europea se ha destacado justamente en asesorar en estos temas con esa visión de largo plazo además que tienen una experiencia inmensa en procesos electorales específicamente pero también en este tipo de trabajo entonces esto ha sido como dije un poco al inicio el concierto de apoyos del Banco Centroamericano Integración Económica por supuesto de la Unión Europea en las instituciones el liderazgo que ha tenido el Registro Nacional de las Personas la increíble eficiencia que ha demostrado la Secretaría de Finanzas para llevar este esfuerzo a su firma el día de ayer el acompañamiento de la Cancillería y por supuesto el apoyo de varios actores sociales el apoyo que nos ha manifestado el COEP el sector empresarial etcétera realmente ha sido un colectivo de apoyos que nos ha llevado a donde estamos y por supuesto ahora lo que nos toca es cumplir en los próximos 18 meses pero como decía más importante aún con esa visión de largo plazo transformadora de país que está impulsando este programa Richard Barate es el representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras PNUD y Rolly está desde hace tiempo o también es nuevo en el país tengo dos años y medio de estar de acá ya nos conoce mejor ya claro que sí ¿se adaptó Richard? sí por supuesto bastante adaptado de hecho estuve aquí antes hace 20 años hace 15 años muy bien comentario final de los interventores del RNP después de esta última pausa comercial en la vida hay momentos que necesitamos de un impulso un impulso que nos dé la confianza y seguridad para actuar y el préstamo rap y fácil del rap es ese impulso que necesitas para capacitarte para ganar un dinerito extra para invertir en salud y más siempre con la tasa de interés más baja de Honduras solicita hoy mismo tu préstamo rap y fácil del rap y date un impulso rap construyendo tu futuro lo decidí y contigo me moví y la mejor experiencia yo viví y es que ya no quiero menos con la mayor velocidad quiero vivir tú también muévete con tu 4G lte para chatear facebook te haré la verdad a comprar tu smartphone asegúrate que sea Tigo 4G lte Tigo en todo lo que te mueve muévete ya y asegúrate que tu smartphone sea 4G lte de Tigo hoy hoy sí hoy celebramos el día con una super promoción 2x1 en combo de Whopper al presentar el cupón digital que está en nuestras redes sociales Burger King elige a tu manera HRN presenta los deportes y la salud con las voces que te generan credibilidad sintoniza consultorio del aire tu sexo sentido ante la afición línea de 3 y el fin de semana aquí con mi médico el vuelo del águila a toda madre sábados de fútbol domingo deportivo de la N y gol a gol HRN líder en salud y en transmisiones deportivas HRN la voz de Honduras Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo siempre tuve el pelo finito llovido sin volumen un día estuve 3 horas en la peluquería haciéndome un peinado para un casamiento y duró 5 minutos mi peluquera me dijo que pruebe con Tío Nacho engrosador Tío Nacho engrosador combina la nutrición de la jalea real con el poder de capilgros aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más ahora mi pelo tiene cuerpo volumen por fin me puedo hacer lo que quiera Tío Nacho resultados de pelo en pelo les ofrezco por alcohol a la crema en la entrada me inflaman muchísimo y me causan gas yo sentía lo mismo el doctor me recomendó QG5 QG5 los 5 síntomas de la colitis comentario finales Don Roberto gracias Renato solo quisiera mencionar lo que usted dijo al principio que esto no solo es un tema de una tarjeta de identidad que ahora le vamos a llamar documento nacional de identidad o de identificación sino que es todo un sistema y este sistema que nosotros hemos identificado como sistema de identificación nacional incluye una serie de participantes en el mismo contamos con el apoyo del PNUD que nos va a dar todo el servicio para el proceso de enrolamiento pero también necesitamos el apoyo del pueblo de los políticos de los alcaldes de las iglesias de todos los los que pueden contribuir para que la gente se motive a ir a estos procesos de enrolamiento porque ese es el éxito del trabajo que nosotros vamos a realizar si la gente no va a enrolarse por mucho que planifiquemos como dice Richard milimétricamente el resultado va a ser un fracaso en ese sentido la motivación para que el hondureño llegue a votar va a ser primordial y para eso necesitamos las fuerzas vivas los políticos los alcaldes todos los que puedan influir en que el hondureño se acerque a los centros de enrolamiento y poder lograr ese nivel de éxito que estamos esperando en ese sentido pues los medios de comunicación van a ser muy importantes la campaña que vamos a realizar en el momento que sea necesario y eso pues va a ser el éxito de tener ese sistema de identificación nacional realizado a su máxima expresión y de nuevo un agradecimiento por tenernos en este tan importante foro muchas gracias don Roberto Urebe Oscar Rivera gracias Renato para nosotros es muy importante hacer hincapié tres elementos fundamentales en el cierre de esta jornada del foro número uno vamos a resolver un problema acumulado en el censo electoral que nos va a permitir transparencia y estabilidad para los procesos electorales y que la clase política resuelva aquello de los que votan deben de elegir número dos vamos a resolver un problema de seguridad nacional porque la hondureñidad serán los que son y no aquellos que puedan comprar la nacionalidad y número tres vamos a ver hacia el futuro en las transformaciones de que los hondureños puedan tener su información en la mano y que les permita de esa manera no depender de una institución sino que tener la posibilidad de interactuar con sus datos con su información y de esa manera comunicar dialogar con las instituciones públicas y privadas es tan importante este proceso integral de país que también le pedimos al pueblo hondureño un acompañamiento permanente un acompañamiento y una veeduría de lo que nosotros estamos haciendo y la crítica permanente porque es la única forma de que tengamos la posibilidad de mejorar asegurando de esta manera que no solo es un problema de la clase política sino que es un problema de la estabilidad y del futuro de honduras trabajar de la mano de las transformaciones urgentes y necesarias eliminar la corrupción de los procedimientos y construir una hondura distinta es la labor de la junta intermentaria gracias Oscar asumo por una pregunta que me hace Pepe Segovia que si es obligatoria la identidad para cada persona que nace en nuestro país lo es también el enrolamiento es que me pregunta él debería ser obligatorio el enrolamiento las tarjetas estarán ligadas y los nuevos documentos a los trámites financieros a la interoperabilidad que empezará a desarrollarse en todo el país y eso hará que los ciudadanos se vean motivados más que decir obligatorio habrá una motivación obligatoria de tener un nuevo documento de identificación Renato para darte mis palabras hay una sombría sobre todo esto nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de dos palabras que se parecen uno el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la institucionalización una son dos cosas diferentes estamos cambiando el RNP y toda su misión y su visión pero también estamos cambiando el estado de derecho o sea el registro nacional de las personas es una institución autónoma es una institución técnica y es una institución que trabajará por el bien del desarrollo de Honduras y esto que sirva para invitar a buscar los puntos de encuentro en todas las demás reformas para generar ese ecosistema de confianza tan necesario en el país muchas gracias Rolando Catán de nuevo Oscar Rivera Roberto Urebé muchas gracias a Richard Barate representante del PNUD en Honduras y muchas gracias también al asesor técnico principal del PNUD Roli Ávila gracias a ustedes en las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Rolando Patrón Rolando Batista